Ser independiente es tener la capacidad de escoger el momento, el lugar y la hora para realizar nuestras vueltas al solicitar un crédito. Hemos creado un canal donde podrá realizar la firma de su pagaré de manera digital sin salir de su casa o negocio. Acá le enseñaremos el paso a paso para poder realizar este procedimiento. Una vez su crédito se encuentre aprobado, recibirá un mensaje de texto o un correo electrónico con el código para la firma digital de su pagaré. Ingrese al link recibido para acceder al portal donde debe firmar de manera digital el pagaré haciendo clic en el botón Inicio. Ingrese los datos solicitados, tipo de documento, número de documento, país de expedición y el código que recibió a su celular o correo electrónico. Al ingresar, identifique su producto y haga clic en la opción Seleccionar. Ahora visualizará su pagaré. Tenga en cuenta leerlo para estar seguro de la aceptación del mismo. Una vez lea su pagaré, haga clic en Aceptar. Si está de acuerdo con las condiciones, haga clic en el botón Firmar. El sistema les notificará si su firma fue exitosa. Una vez firmado el pagaré, acérquese a su oficina para realizar el desembolso. Tenga en cuenta que tanto el titular como los co-deudores deben realizar este mismo procedimiento. Recuerde salir del portal de forma segura haciendo clic en la parte inferior de su pantalla. Gracias por confiar en Fundación de la Mujer. Aquí lo apoyamos para que cumpla sus metas de progreso. Si desea mayor información, puede ponerse en contacto a través de nuestros canales de atención. Gracias por ver el video.